Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en perjuicio de otro Pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Y si Él te lo ha dado, por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo para los ángeles y para los hombres Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta Hasta hoy mismo, no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa La gente nos maltrata No tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos A las maldiciones respondemos con bendiciones Somos perseguidos y los soportamos Nos injurian y contestamos con bondad Nos tratan como a basura del mundo Como a desperdicio de la humanidad Y así hasta el día de hoy No les escribo esto para avergonzarlos Sino para darles un consejo Como a mis propios hijos Pues los amo Pues aunque ustedes como cristianos tengan diez mil instructores Padres no tienen muchos Padre de ustedes soy yo Pues les anuncié el evangelio Por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor de los que lo invocan Satisface los deseos de sus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que lo aman Pero destruye a los malvados Cerca está el Señor de los que lo invocan Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Cerca está el Señor de los que lo invocan Evangelio según San Lucas Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados Sus discípulos cortaban espigas Y desgranándolas con las manos las comían Algunos fariseos les dijeron ¿Por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió ¿No habéis leído lo que hizo David Cuando sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios Y tomando los panes de la proposición Comió y dio a los que iban con él A pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos Sino sólo a los sacerdotes Y les decía El Hijo del Hombre es Señor del Sábado